Pruebe que me preste el Señor, a ganas de baile a Dios, dichoso a quien que busca en el mundo. Pruebe que me preste el Señor, a ganas de baile a Dios, dichoso a quien que busca en el mundo. Queridas catequistas, queridas dioses, ya estamos encendiendo y palpitando este maravilloso encuentro que se nos viene, así que los invitamos a participar. Sobre todo me parecía, esto que decía San Agustín, que necesitamos para ser encendidos en la Pascua una oración sustanciosa. Así que vayamos preparando el encuentro con una oración profunda, donde están los miedos que se enciendan, donde está la tristeza que se enciendan, como los palitos que queremos traer para este encuentro. Todo tiene que ser encendido y transfigurado en la Pascua. Y me parecía este entusiasmo que necesitamos contagiar, lo que nos decía el Papa Francisco, el entusiasmo es tener a Dios adentro. Así que qué mejor que pedirle al Espíritu Santo, a María, este signo de la comunidad, el signo de la palabra, el signo del sirio que es Pentecostés, que es la Pascua, que es nuestra diócesis, en la catequesis, en los agentes de pastoral. Estamos viviendo un momento muy profundo en nuestra diócesis, este encuentro de catequistas y prontito también el encuentro de los equipos de animación pastoral. Qué regalo que toda nuestra diócesis se encienda para contagiar y desde allí seguir caminando como pueblo. Desde nuestra Madre del Valle, ella nos regale su protección, como lo hizo en oración con los discípulos y ahí se armó un gran Pentecostés que incendió la humanidad. Nos proteja, nos esperamos, nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Pente, pKnace, pío y Espíritu Santo! ¡Gracias!